Y a mí de mí, sus plantas me resultaban como algo espectacular, como una obra de arte en sí misma. Y me encantaría sentarme con él y que me explicara cuál era su procedimiento, cómo se enfrentaba al papel en blanco para al final crear una obra de arte. Con Mier van der Rohe me parece interesantísimo tener una charla. Era un visionario, una persona muy elegante, que con pocos medios resolvía espacios increíbles. Me encantaría con Norman Foster. Él tiene un documental que se llama ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Preguntarle algo relacionado con eso. Te diría, el Museo Judío de Libeskin tiene momentos de grandeza absolutos. Hay espacios que tú dices, esto es la esencia de la arquitectura. Si alguien te pregunta qué es la arquitectura, yo lo traería aquí y le diría, esto es. A ver, con cinco o seis años fui, con el viaje de EGB, fuimos a la mezquita. Y entonces ahí yo ya me quedé impresionado de la arquitectura. De Le Corbusier, uno que es como una capilla. Ronsal. Es brutal. Me encanta. Es brutal. Y siempre hemos tenido el sueño de hacer un estadio. Es una cosa que probablemente nunca hagamos, porque es verdad que es algo muy ambicioso, pero desde siempre tenemos Juesa Espinita, nos encantaría hacer un estadio, un gran estadio de fútbol, un gran estadio, no sé, baloncesto, algo, eso es lo que llaman ahora una arena, ¿no? De estos, pues poder hacer algo así nos encantaría. Yo, más que considerar tipologías, considero perfil de cliente, ¿no? Entonces, al final, el cliente es el que te aporta, el que tiene ganas de hacer arquitectura impresionante. La verdad que nosotros no hacemos interiorismo, por ejemplo, que es una cosa que nos gustaría hacer. Me encantaría ser optimista, pero creo que bastante mal. Creo que cada vez peor. O sea, creo que venimos en un declive importante y yo te diría que si aprobamos es raspando, vaya. En Europa está muy valorada la labor del arquitecto y, de hecho, hay una confianza. ¿Aquí en España se ha mejorado notablemente en los últimos 20, 25 años? Bueno, a los arquitectos, bien, un ocho. Pero al sector, no tanto. Yo arquitecto siempre. Una cosa como muy, no me preguntes por qué, pero mientras otro quería ser policía, bombero, futbolista, yo no sé por qué quería ser arquitecto, me llamaba mucho. Yo pequeño quería ser futbolista, como casi todos mis amigos, ¿no? Yo salía con una pelota a la calle. La verdad que nunca lo he dudado. Me gusta. Te voy a recomendar uno que es La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Creo que es un libro que toda persona debería leer, porque creo que la autora tiene una sensibilidad y una capacidad para dibujar personajes excelentes y de un nivel intelectual tan brutal que creo que cualquiera debería leer ese libro. Aquí te voy a recomendar un libro que se llama El último barco, de Domingo Villar. Es un muy buen amigo que ya no está con nosotros y lo echamos mucho de menos todo lo que hemos conocido. Se llama Principios de Arte, de Arthur Hensler, que es el estudio más grande del mundo de arquitectura. Una pasada. Había divierto con el tenis. De pequeño jugaba mucho tenis y después de, a lo mejor, estar 20 años sin tocar una raqueta, o 25, te diría, he vuelto al tenis. He hecho muchísimo deporte hasta que llegué a la universidad y hasta los 21, 22 años, que entre que tenías que estudiar y que también salías, pues al final ya no tenías tiempo. El gol. Mira, si lo hago yo, si lo tengo que hacer yo, te diría que la pizza. Yo tengo, en otra vida he sido italiano o algo, no lo sé. Me encanta la pizza, entonces no se me da mal del todo. La trabajo bastante bien. Y como plato favorito, yo soy muy clásico y me encanta un filete empanado. Yo siempre digo que a mí me pone un filete empanado con patatas fritas y me hace feliz. A ver, yo un plato que creo que domino es la paella. Yo frío chorizo aparte. El que quiera le pone y el que no, no. Entonces no tiene sabor a chorizo, pero combina muy bien. Te recomiendo que la tomes así porque es que combina impresionantemente. Que mejor, cocino poco, pero creo que las lentejas me salen bien. Lentejas, con chorizo. Con chorizo. Uf, me encanta el cine, no sabría decirte. Yo creo que haría algo donde, muy basado en el diálogo. Yo soy muy de diálogos, muy de buenos guiones. Yo si tuviera que rodar una película, rodaría algo de una película de intriga donde el espectador estuviera en tensión y analizando, tratando de averiguar el final. Pues mira, me gustaría hacer una, un poco como Quentin Tarantino hizo Django. De ese estilo, del oeste, pero con toques modernos, algo así me gustaría. Probablemente vendría precedida de una buena comida. Descansaría un poco, probablemente haría algo de deporte para sentirme mejor y luego manta, sofá y peli, 100%. Para mí la Taro Perfecta es un espectro con amigos en la arena de la playa de Málaga. De cualquier sitio de Málaga, Costa del Sol, eso me parece un lujo insuperable. Calidad-precio insuperable. Pues yo claramente con mi familia.